Un puñado de críos frente a los mejores jugadores del mundo. Loco, loco, loco. Iván García, de España. ¡Ya le respiro! Ya ha llegado a México el equipo que todo el mundo esperaba. Me llamo Iván, acabo de cumplir 11 años y voy a jugar contra los mejores futbolistas del mundo. Le digo Flan, el mejor del mundo, ¿eh? Paula es mi mejor amiga y también le gusta el fútbol. ¡Golazo de Paula! ¡5-0, chaval! Este es Morenilla, el supercabullo. Cuidadito. ¡Salón, arde, arde, arde! Vamos a acabar con esto una vez pringado. Hola, soy Hugo, como Hugo Sánchez. Yo Iván, como... Urbán. Eres un mandilón y además un tonto sin chava. Hoy no es mi chava ni mi novia ni nada. A pesar de su juventud, Torres es ya una leyenda de la historia del fútbol. Vamos a jugar y vamos a ganar. ¡Vamos, nos van! ¡Que me de la boca! ¿Qué te pasa, Maxi? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, mucho más. No, no, mucho más. ¡Fútbol, fútbol, ¡fútbol! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! Gracias por ver el video